Tenemos ya aquí Si yo te digo que camines Vas a hacer esto Si yo te digo que saltes Vas a hacer esto ¿Entendido? ¡Camina! ¡Salta! Con la mano así ¡Eso! ¡Mario! ¡Va a ser el primero Más famoso A nuestra experiencia ¡El que! ¡Estaba el caño! ¡El caño! ¡El caño! ¡Va a ser! ¡Mario Bros! ¡Mario Bros! A ver Mario Déjame te arreglo la nariz A ver ¡Mario! ¡Mario! Vamos a conectar el control remoto Sí, todavía lo tengo Ah, mira ese nuevo traje de Mario Ya, ya está Ya quedó Les prometo que apenas lo toco Muy bien Deja que se cargue mi partido ¡Camina! ¡Camina! ¡Salta Mario! ¡Salta! ¡Camina! ¡Camina! ¡Salta! ¡Salta! ¡Camina! Ahí llega el tortolito Y lo tienes a matar ¡Camina! ¡Camina! ¡Mata al tortolito! ¡Mátalo! ¡Aquí, allá! ¡Buen aplauso! ¡Gracias! ¡Oh, muy bien! ¡Buen, bien! ¡Buen, bien! ¡Buen, bien! ¡Buen, bien!